La última encuesta realizada por OCU sobre confinamiento y teletrabajo arroja datos muy interesantes. En primer lugar, que el 46% sigue saliendo a trabajar, el 21% trabaja parcialmente desde casa y el 33% de los encuestados funciona completamente desde casa. En líneas generales hay que decir que los encuestados manifiestan que tanto la concentración como la eficacia ha disminuido sensiblemente frente a la situación anterior, cuando trabajaban en su lugar de trabajo, pero sin embargo están muy satisfechos porque pueden conciliar perfectamente entre vida laboral y vida personal, especialmente aquellos que tienen niños en casa.